Ser mujer en México es vivir las violencias en casa, oficina, calle, redes sociales, es vivir viendo otras hermanas partir y no regresar, temiendo que la próxima pueda ser tú. Es por eso que el movimiento feminista mexicano ha resultado ser mucho más efectivo que los partidos políticos y que el propio gobierno, no solamente uniendo esfuerzos de manera transversal entre todas las mujeres que hoy estamos dispuestas a luchar juntas, a dejar detrás las polarizaciones y a sanar la grieta que se han encargado ustedes de zanjar para que este país hoy esté sumido en esta violencia, en esta injusticia y en esta desigualdad, sino también ha hecho el trabajo por muchos de ustedes. ¿Qué decir, por ejemplo, de estas diputadas y activistas que en el Congreso mexicano iniciaron un proceso de desafuero contra Félix Salgado Macedonio? Porque parece que el aparato de justicia tampoco quiere llegar ahí, porque parece que este señor es un intocable y que el Estado está empecinado a que no tenga un juicio y que por ende no existe una sentencia. Dejen ustedes para que lo inhabiliten de ser candidato a gobernador, sino para que esté en la cárcel. Y todos los días miles de activistas y de mujeres valientes en toda la República y que están haciendo lo que el Estado no, brindando asesoría jurídica a las mujeres violentadas y maltratadas, en comités de búsqueda para aquellas que están desaparecidas y ya no regresaron a sus casas, en donde el Estado no quiere buscarlas porque sabe perfectamente lo que va a encontrar. Por eso no tienen por qué espantarse de las protestas. El 8 de marzo nació de la protesta y por eso se mantiene en la protesta. Primero, de las mujeres obreras que buscaban la exigencia y el cumplimiento de sus derechos laborales. Después, de las mujeres que poco a poco con el paso de los años se fueron uniendo para exigir sus derechos políticos. Después, las mujeres que iban exigiendo el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. Y conforme fueron pasando los años, las mujeres que nos fuimos uniendo para exigir justicia, libertad y un alto total a las violencias. Por eso, ante las protestas de las mujeres, lo que tenemos que exigir no es que no haya violencia en ellas, sino es que cese la violencia del Estado en contra de todas nosotras. Y que el gobierno, la próxima vez, en lugar de recibirnos con muros y con vallas, con gas lacrimógeno y con granaderos, pueda recibirnos en una mesa de diálogo con el presidente de la República, con sus funcionarios y sus diputados, para que pongan enfrente y a la vista de la opinión pública órdenes de aprehensión contra violentadores de mujeres. Que nos reciban también con autos de formal prisión a los feminicidas. Que día a día se cobran la vida de 10 mujeres. Que empiecen también los procesos de desafuero contra aquellos hombres que están hoy escudados bajo el poder del Estado. Y que ese pacto que no quieren romper de una vez caiga, porque son ustedes quienes los están protegiendo. Eso, eso es hablar del 8 de marzo. Y eso es entender la protesta y la lucha de las mujeres mexicanas. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta video de columna, dale click a blog.mx.